Nunca espero nada de la Jump y aún así sigue decepcionándome, cancelando mangas con mucho potencial. El Guardián de la Bruja y Nira y Kanai son solo dos de los muchos ejemplos que tengo. Hoy se suma un tercero y es el gremio de cazadores Red Hood, un manga que me recordaba un poco a Grimms Notes y March and Matchen por tocar temas sobre cuentos de hadas, pero mejor comencemos con la sinopsis y demás. El mundo es asediado por hombres lobo, criaturas despiadadas y violentas, cuyo único pensamiento es devorar carne humana. Bellow es un niño huérfano que crece en una aldea agobiada por estas criaturas. Un día aparece una misteriosa cazadora llamada Grim, con quien emprenderá un viaje con un mismo objetivo, acabar con todos los hombres lobo. La trama es interesante y atractiva, de eso no cabe duda. Me recordó a March and Matchen y Grimms Notes, ya que sabía manejar el tema de los cuentos de hadas guiándose por sus propias reglas. En March and Matchen, los cuentos de hadas eran grimorios que podían otorgar poderes para participar en un magno evento. En Grimms Notes, eran el destino sin fin de personajes como Blancanieves, Caperucita Roja, Aladino, etc. Aquí, los cuentos de hadas, al menos hasta donde llegó la historia, eran los relatos que se iban generando conforme los cazadores iban destruyendo criaturas como los dragones. Estos relatos satisfacían a unos seres denominados dioses. Una clara alegoría y sutil burla a los lectores de la Jump, quienes podían destruir el mundo si la historia no era buena. Una obvia alegoría a lo que les sucede a los mangas si no entretienen a los lectores de la Jump. Me hubiese encantado que el manga ahondara más sobre este aspecto, pero lamentablemente esto se manejó así debido a que si un manga no divierte a mucha gente, su final es apresurado. ¿A qué se debió esto? Desde mi punto de vista hay dos factores, la competencia y el arco del examen de cazadores. Empecemos con la competencia, algo que siempre cancelaba mangas buenos y raras veces mangas comunes. Red Hood cada que era publicado tenía que competir con el regreso de Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, el ascenso de Sakamoto Days y el héroe fugitivo. Los imprescindibles capítulos de la familia Yosakura, Mashle y los modestos capítulos de la Caja Azul y Witch Watch. Y eso que no estoy contando con One Piece o My Hero Academy. En base a lo anterior les pregunto, ¿Red Hood tenía espacio en la Jump? La respuesta es no, pero alguien debía reemplazar el espacio de Nirai Kanai y lamentablemente el one shoot de Red Hood hizo méritos para ocuparlo. Solo que no contaba con el nivel de competencia que tendría, cosa que no pasó en su momento con el Guardián de la Bruja o Bone Collection. Ahora, el arco del examen de cazadores fue similar al arco del padre de Chaco en Nirai Kanai, fue innecesariamente largo. Comprendo que el mangaka quisiera que conociéramos a los demás compañeros de Bellow, pero eso no significa que les debas dar mucho tiempo en este arco. Bien pudo dejar cabos sueltos en futuros arcos que desarrollen a estos personajes, ya que el hecho de colocar a muchos cazadores le quitó peso a Grimm y Devonair. Grimm le daba mística a la historia con sus relatos sobre los cazadores y los hombres lobo. Devonair era el personaje genérico que subestima al prota y luego lo respeta, pero aquí brilla por su relativa ausencia. Ya que las pocas escenas que tuvo fueron cortas y lo máximo que hizo fue brindar las reglas de juego y presentación del examen. De Bellow no diré nada, ya que su evolución dependía del éxito del manga, y como este fue cancelado abruptamente, el desarrollo de Bellow apenas es notorio. El manga solo pecó en estos aspectos, aunque claro, lo de pelear codo a codo con otros títulos fue algo más de la mala suerte. Eso es lo único malo que vi y que explica la cancelación del manga, pues esta historia sí le sabía a los cuentos de hadas. Sus trazos eran impecables y los detalles de las pequeñas pero memorables batallas en el pueblo de Bellow daban la impresión de que estábamos ante un nuevo shonen de la Jump. Pero al final fue solo otra promesa vacía de la Jump, al menos se fue con la mente en alto. El final de cierta forma, muy inteligente por cierto, satiriza el destino de los mangas cancelados, ya que un personaje misterioso representa al mangaka. Los dioses son los lectores japoneses y la historia que ha escrito este personaje en aquel libro universal fácilmente puede ser la trama de algún manga de turno. El destino de Grimm y Bellow hace referencia a que historias como las de Red Hood, a pesar de ser canceladas, perdurarán en la memoria colectiva hasta que el mangaka la rompa con otro título, o un otaku sinvergüenza le dedique un video mal editado pero con amor. ¿Por qué digo que este manga tenía potencial? A estas alturas esa frase ya debe ser un meme, pero pensemos en esto, adaptar una historia como la caperucita roja en manga es algo fácil de hacer y tienes a tu favor la libertad creativa de alterar el final o agregarle más detalles, cosa que se hizo en Red Hood. Sin embargo, la narrativa fue el peso que no pudo soltar esta historia. Por ejemplo, Bellow rechazó la oferta de Grimm hasta el capítulo 4, donde recién acepta ser un cazador, ¿por qué? Nadie lo sabe. Esto debió hacerse desde el principio, salvo que seas alguien con experiencia. Lamentablemente, Yuki Kawaguchi, el mangaka, no supo plasmar en el papel y de manera excelente este aspecto del desarrollo de Bellow. Grimm estaba predestinada a ser la waifu del momento y quien le aporte mística a la historia al ser, de manera obvia, un prospecto de la caperucita roja. Sin embargo, los capítulos de Bellow buscando su identidad y el arco del examen solo la dejaron en segundo lugar. Las historias fueron desaprovechadas, pese a que tengan increíbles trazos en cada batalla. Esto debido a que después de cada pelea no se vuelven a ver enfrentamientos similares, siendo solo los cuatro capítulos del inicio los únicos en tener peleas con hombres lobo. Y retomando el arco del examen, este hubiese funcionado si no se metían muchos personajes de golpe o mínimo no se los hubiera desarrollado a la par de Bellow. Asimismo, el examen no tenía algo que te ayude a seguir el arco, ya que solo era un policías y ladrones sin pena ni gloria. Digo, el examen de caballeros de Black Clover era similar, solo que aquí lo compensaban los personajes misteriosos que en ese tiempo eran los capitanes de las órdenes. Y las pequeñas peleas de hasta Juno con los otros candidatos. Ah, y también la comedia. Bueno, Red Hood se une a mi lista de mangas simpáticos que no dieron la talla para la Jump. Veamos si mangas como Heard Deer se le suman a esta lista o algún otro manga menos Dandadán. A ese sí le tengo mucha esperanza depositada. Sin más, me despido. Si les gustó Red Hood o no, déjenme sus impresiones en comentarios. Así como también les hago recordar que en la descripción habrá un link para que puedan leer este manga por si les interesa. De igual manera, no olviden apoyar al canal con una likeada y una suscribida al canal. Síganme en redes sociales para más contenido. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!